Al no tener en el Estado vivienda asequible ofertada por los desarrolladores o por el propio Estado, esto ha fomentado que se vayan dando más asentamientos irregulares. Las personas al no tener cómo adquirir un predio que sea económico, que les garantice los servicios, pues terminan comprando cualquier predio que les ofrecen en las orillas de la ciudad y a veces sin poder cumplir con todas estas formalidades. Actualmente regularizar un asentamiento que no cumplió con todas las formalidades jurídicas tiene que cumplir con el mismo proceso que se sigue para llevar a cabo un fraccionamiento. Y entonces aquí encontramos dos objetivos que cumplir. Por un lado, garantizar la seguridad jurídica a las personas que adquieren en esa condición, pero también garantizar la habitabilidad del establecimiento de estos asentamientos. ¿A qué me refiero con la habitabilidad? Que cumpla con todas las formalidades de servicios. La Comisión Estatal hace algunos años autorizó que se regularizara el asentamiento Tierra y Libertad. Y en papel ya está regularizado, es decir, ya hay un dictamen de la Comisión Estatal de Desarrollo Urbano que autoriza que se regularice. Pero no se ha podido fraccionar estos predios, subdividirlos, ponerle una clave catastral a cada uno de ellos para poder escriturar. Entonces sigue detenido el proceso de regularización. Entonces no queremos que se vuelva a repetir esta situación. En términos de que no sigamos repitiendo malas prácticas donde se den procesos que pudieran administrativamente dejarse, digamos, acreditados, pero que no tienen consecuencias legales posteriores. Y no me refiero solamente a sancionar a quien lo haya promovido, porque hoy la legislación penal establece sanciones muy específicas para quien se preste a regularizar o se preste a especular o a llevar a cabo trámites administrativos que no cumplan con los procesos de ley. Y si hay procesos legales que seguir con quien haya incumplido, pues me parece que también es importante que se llegue hasta las últimas consecuencias. Pero me parece que si existe ya una denuncia, pues se tendría que actuar legalmente para llegar hasta sus últimas consecuencias. Gracias.